con el abogado Ricardo Preda, él es el defensor de Florencia Romero, la que está acusada por homicidio. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Liz, Raúl, le lo dije. ¿Qué tal, doctor? Disculpame, no sabía que estabas en línea. No, 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 yo te estaba escuchando atentamente. Doctor, hoy se cumplen dos años del fallecimiento de Natalia Godoy. Estábamos hablando hace rato con la abogada Carolina Arias, que es la abogada de la familia de ella, y nos explicaba un poco el caso, y queríamos conocer también un poco la versión que tienen ustedes, entiendo que está pendiente el intento de una segunda audiencia preliminar, en vista de que la primera fue anulada. Sí, nosotros habíamos interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esa resolución de la Cámara de Apelaciones Primera Sala de Central, que había anulado el autoapertura a juicio, supuestamente de oficio, argumentando cuestiones que riñen completamente con las disposiciones de la ley, y claramente se trataba de una resolución arbitraria, porque entre otras cosas decía, por ejemplo, que el juez de garantía no puede cambiar la calificación de una acusación cuando la ley claramente establece, entre las funciones del juez de garantía en la etapa intermedia, es calificar los hechos que se le presentan, independientemente de cuál es la propuesta de la fiscalía. Además de eso, el juez había rechazado, había declarado inadmisible una prueba, porque la misma debía haberse hecho bajo el formato de la pericia, sin embargo, esto se obvió y se le privó a la defensa de que pueda ofrecer puntos de pericia y también su propio perito para analizar una muestra de sangre que en su momento se le tomó a la señorita Florencia. Independientemente de eso, sin duda es de que hay un evento lamentable que le costó la vida a esta joven madre y que eso debe ser debatido en un juicio. Lo que no podemos admitir es que un tribunal de atelaciones haya forzado y haya resuelto una cuestión total y absolutamente contraria a la ley y eso es lo que nosotros accionamos ante la sala constitucional y la sala constitucional solicitó a la vista, le dio trámite a la acción y solicitó a la vista el expediente y bueno, eso hasta ahora está, creo que ya contestaron tanto el Ministerio Público como la querella, aunque creo que la querella no apuntó un poder, entonces se le notificó nuevamente para que subsanen esta, este efecto de forma que tenía su presentación. Doctor, en este caso, la querella, por ejemplo, acabamos de hablar con la abogada, dice que si bien es cierto se suspendió la preliminar ese día, porque supuestamente no estaba el expediente, en la corte dice que el recibimiento fue al día siguiente recién, o sea, dice que prácticamente le mintieron, ¿es cierto eso, doctor, o no? Bueno, el trámite administrativo que tienen los órganos judiciales, yo desconozco si bien el expediente donde cuando se remitió, desconozco lo cierto y concreto de que se le dio trámite a la acción y yo creo que eso motivó la suspensión de la audiencia preliminar, la cuestión del movimiento administrativo de los órganos judiciales no forma parte de lo que los abogados tenemos acceso, o sea, yo no sé cuándo le llevan, a quién y cómo le llevan, ¿verdad? Esa es una cuestión interna que manejan en los órganos judiciales, pero la resolución de la corte fue la de dar trámite y solicitar el expediente original a la vista y como se trata finalmente de anular o no una resolución de cámara que motivó esta nueva audiencia preliminar, justamente tiene sentido que se espere la resolución de la sala constitucional, porque sí, ¿de qué sirve hacer una nueva audiencia preliminar si después la sala constitucional hace lugar a nuestro pedido y anula esa resolución de cámara que a su vez motivó esta segunda audiencia preliminar? O sea, particularmente independientemente del movimiento del expediente o no, que desconozco, no tiene sentido hacer una audiencia preliminar que podría quedar nuevamente anulada por la resolución de la corte, así que si la corte, la sala constitucional en este caso, decidió darle trámite a la acción, definitivamente no tiene sentido hacer una audiencia preliminar, pues esta podría quedar sin efecto en la medida en que la corte, la sala constitucional, resuelva a favor de nuestra pretensión. ¿Qué es resolver a favor de nuestra pretensión? Hacer lugar a la acción, anular la resolución de cámara, queda firme la del juez de garantías que inicialmente dictó la autorización al juicio y no vamos a juicio oral, o sea, si esto se está demorando, es producto de, si no se hubiéramos estado hace mucho en un juicio oral, ¿verdad? Esto se demoró gracias a la apelación de la fiscalía y de la querella y la resolución totalmente incorrecta del tribunal de apelaciones. Doctor, consulta, si anula de repente la resolución de la cámara, ¿no tendría que ir a otra cámara para que resuelva las apelaciones otra vez? Y eso depende del efecto que le da en la... ¿La corte? Claro, depende del efecto que le da la corte, puede anular y directamente eso queda sin efecto la resolución de la cámara y quedaría firme la resolución del juez de garantías que le voltea a juicio oral, ¿verdad? Y o enviar a la cámara, que creo que hay otra sala en central, para que esta sala evalúe la apelación de la... de la fiscalía y la querella. Sí, porque va a quedar colgado de repente, la... la apelación se anula directamente. Otra cosa, doctor, que te quería consultar, decía la... la abogada que supuestamente se le privó... o sea, ustedes plantearon de que se le privó el derecho a la defensa, pero recién hicieron eso en la audiencia preliminar. Con respecto a este estudio toxicológico, doctor, ¿eso se podía haber hecho antes? Porque ella dice porque esperaron hasta ahora, pero... Hicieron, a ver, el estudio toxicológico tomaron la mancha de sangre y enviaron al laboratorio de parte de la fiscalía, nunca nunca quitaron una resolución. El fiscal tuvo que haber quitado una resolución por la cual le notificaba a la defensa de esa pericia y para que la defensa ofrezca peritos u ofrezca puntos de pericia y el momento oportuno donde se analiza si la investigación cumplió con las formalidades para recolectar la información en la audiencia preliminar. Es el momento donde se plantean las incidencias con relación a los actos de investigación y es el momento donde nosotros planteamos. No sé en qué momento, tal vez no conozca mucho las reglas del procedimiento, pero ese es el lugar de donde se plantean la admisión o no de pruebas en un sistema acusatorio, por lo menos de la forma en que yo conozco. Doctor, la abogada querellante nos decía que ustedes también habían apelado el rechazo, o sea, la nulidad ante la sala penal. ¿Cómo? La resolución, la resolución del tribunal de apelación por la cual se anuló la audiencia de preliminar, el dato de apertura a la preliminar, fue apelado por ustedes nuevamente ante la sala constitucional, sala penal y paralelamente se planteó una acción de inconstitucionalidad. Es así, doctor, porque no entendimos bien, por eso no le consulto otra vez. Claro, lo que pasa es que hay una posición de la sala penal de un voto en mayoría que establece que las resoluciones que son originarias al tribunal de apelaciones son objetos de apelación, no de declaración de apelación ante la sala penal. No tengo ahora en mente el expediente, pero es probable que al ser una, porque recuerden que fue una resolución donde de oficio declararon la nulidad de la autoapertura, y en este contexto puede que se haya planteado una apelación ante la sala penal, pero eso no excluye la acción de inconstitucionalidad, es decir, lo que no, según la ley 609 orgánica de la Corte, lo que no puede haber es una discusión de lo que resuelve una sala ante otra sala. Ahora, no existe ningún impedimento que se planteen recursos o acciones ante decisiones de tribunales inferiores ante dos salas al mismo tiempo. Son planteamientos que lo que se debe analizar en cada caso es si se dan los presupuestos para su declaración. Lo que yo no puedo es accionar contra una resolución de la sala penal. Claro, sí. No, porque la abogada habla de que ya la sala penal resolvió esa apelación, rechazó. En realidad entiendo yo que declaró... Sí, pero la sala penal lo que dijo, o sea, claro. Declaró inadmisible. O sea, no trató... No trató el fondo. ...la resolución de la Cámara, sino lo que dijo es que no era objeto de apelación porque no era originaria. Lo cual podemos discutir, ¿verdad? Si es o no es originaria, pero eso no es... Distinto hubiese sido si la sala penal hubiera analizado y dicho que la decisión de la Cámara fue correcta. Ahí por eso podíamos discutir de que ya no tendría sentido que la sala constitucional se expida. Pero como la sala penal lo que dijo es que no era objeto de apelación, entonces eso es una cuestión de admisibilidad y no una cuestión de fondo. Sí. Doctor, una última pregunta y ya se nos termina el programa. Al final, ¿cuánto tiempo está ella en arresto? Porque supuestamente, según la abogada, el tribunal de apelación revocó eso y dispuso su prisión, pero no se cumple esto. ¿Es cierto eso? No, lo que pasa es en realidad que anuló la decisión, se tiene que hacer una nueva audiencia de imposición de medidas, pero eso está suspendido por él. Entonces, no es que ordenó la prisión al tribunal de apelaciones, como sabrás, cuando un tribunal de apelaciones modifica una cuestión de medidas, se vuelve a hacer la audiencia para que el juez de garantía que el único facultado para imponer medidas, o sea, los jueces en primera instancia son los que imponen las medidas, no los tribunales. ¿Y ella sigue con arresto, doctor? Sí, sigue con arresto. Hace un año y medio, más o menos. Y sí, estuvo en prisión preventiva durante seis meses, más o menos. Ya. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. No, por favor, a las órdenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, desde producción nos pasan finish. Sí, realmente nos pasamos unos minutos. Pero para entender bien este caso también. Sí, porque realmente... Nos quedó un poco confuso. Fue un poco confusa la cuestión, pero en fin.